Buen día, nosotros hoy hicimos una marcha en Pozo Azul por un descapacitado, no habla y es sordo, se sentó delante de donde estaba el policía ese y el policía le pegó mucho, le desfiguró la cara y le pegó contra un muro, entonces entre los vecinos y algunas personas del CCC que trabajamos acá en la agrupación nos decidimos hacer una marcha pidiendo justicia por él, así que era un poco más de apoyo también y demasiado mucho le golpearon.